Bienvenidos a este nuevo video, suscríbase a este canal, como siempre le digo, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve este video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, vamos a ver esta noticia, miren como ustedes pueden ver acá, Leonel fijará posición sobre el voto automatizado este día martes 26 de noviembre de 2019 a las 10 pm. ¿Qué pasa? Ya Leonel, ya vamos a continuación a ver esta información para ver, miren, el expresidente Leonel Fernández informó que la noche de este martes fijará su posición sobre el voto automatizado. Como ustedes sabrán, el expresidente por tercera vez en la República Dominicana, quiere ser cuarta vez presidente, no hizo nada como presidente, como siempre lo digo, ya quedó traumado. El algoritmo ya le quitó el orgullo del voto automatizado a Leonel Fernández. Miren, ustedes júrenselo a Dios, a quien sea que ustedes, júrenselo a quien sea, de que si Leonel Fernández hubiera sido presidente, hubiera hecho lo mismo que hizo Daniel Omedina. Eso ténganlo por seguro. Pero bueno, el aspirante a la presidencia de la República por la fuerza del pueblo, que significa Leonel Fernández presidente, y partido aliados como el PRM, hizo una invitación a sintonizar su alocución que será transmitida a las 10 de la noche. A través de su cuenta de Twitter escribió, esta noche ofreceré un mensaje a todo el pueblo dominicano, donde fijaré nuestra posición sobre el voto automatizado. Acompáñenme sintonizando esta alocución a las 10 pm por una cadena de radio, televisión y medios digitales. La tarde de hoy, partido de los trabajadores dominicanos, PTD o Fuerza del Pueblo, el bloque institucional demócrata, partido quisqueyano demócrata, la Fuerza Nacional Progresista, y el partido de unidad nacional reiteraron su rechazo al voto automatizado y depositaron los argumentos ante la Junta Central Electoral, tras acoger la extensión del plazo que solicitó el Partido Revolucionario Moderno. También depositó su propuesta el Partido Revolucionario Independiente, PRI. Se espera que mañana miércoles el PRM lleve ante la Junta Central Electoral su propuesta y observaciones. Bueno, ok, vamos a lo que vinimos. Miren, aquí está. Leonel reitera oposición a voto automatizado y dice, espera transparencia en el 2020. Así como él, como este, miren, yo estoy hablando de este ahí. Así como tú la tuviste, Leonel Fernández, cuando tú fuiste presidente. Tú le hiciste muchas cosas a Danilo. Recuerden que Danilo es un ladrón igual. Y los PLDistas son todos ladrones para mí. Yo no pertenezco al PLD. No, no, no. Jamás en la vida. Prefiero, no, pero que me trague la tierra. Todas aquellas personas que apoyan al PLD o a descendientes como este. Miren, para acá o para allá. No, para allá, miren. Como este. Así sí. Si usted apoya a este, apoya al PLD igualito. Este es un ex-delincuente del PLD. Un ex-delincuente. Del PLD. Ahora es un delincuente de la fuerza del pueblo de Leonel Fernández presidente. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández tiene muchas cosas que aclarar, mi gente. Leonel Fernández tiene muchas cosas que decirle al pueblo. Tiene mucho dinero que devolverle al pueblo. Y a Quirino también. 200 millones le debe a Quirinos. A Quirino, imagínense. Quirinos. Quirino Ernesto Palino Castillo. Bien lo ha dicho muchas veces. Leonel, págame. Págame. ¿Cómo quiere que te cobre? ¿Quiere que te llevan a la justicia? ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes de que Quirino demande a Leonel Fernández ante la justicia? Por los 200 millones frutos de narcotráfico. Eso se pondría bueno. Pero miren. Vamos a ver aquí lo que vinimos. Porque es que yo me entretengo. Me encanta hablar de este delincuente. Porque el pueblo dominicano. Y estos son los videos que más le gusta a la gente. Que cuando yo hablo de Leonel Fernández. Porque este hombre. Las bocinas están a favor de él también. Obviamente ya no tanto. Ahora sí están a favor del pelé del penco. Gonzalo. Ese corrupto también es aqueroso. Esta noticia del 26 de noviembre de 2019. Para que ustedes vean. Leonel Fernández reiteró la noche de este martes. Que espera que la Junta Central Electoral. Ejerza un papel de árbitro independiente. Y que organice un sistema de integridad electoral. Que garantice la voluntad popular. Asimismo el aspirante a un tercer periodo presidencial. No, no. Cuarto periodo presidencial. Dijo que es para recuperar la confianza de los electores. Y de los partidos políticos. En el uso del voto automatizado. Durante las elecciones municipales de febrero de 2020. La Junta Central Electoral. Deberá adoptar nuevas medidas. Dentro de las que recomienda. Auditorías al código fuente de software. A las máquinas de votación. El software de totalización. Así como una auditoría. De la infraestructura. Y transmisión de resultados. Para la cual. Se examinan todos los centros de datos. Usado en la transmisión. Escuchen eso. Eso de algo. Tienen que pasar ciertos filtros. Que esos filtros. Gracias a esos filtros. Ganó el penco. Esos filtros estuvieron manipulados. Yo acepto. Que si. A Leonel Fernández. Le hicieron fraude. Eso no es que si yo pienso. Que si es mentira. Que es verdad. Claro que le hicieron fraude. Pero por supuesto. Que Leonel Fernández. Él debió de ganar. Las primarias del PLD. Eso no me queda la menor duda. Leonel Fernández. Es un bandido. Que ha sabido. Patear al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano. Va y lo sigue todavía. Y él. Nos mantuvo en la miseria. Y vino Danilo. Y remató. Y nos tiene peor todavía. Y el penco. Se quiere quedar. Para que con sus idioteses. Que dice. Ese estúpido. Cretino. Porque se hace. Creo. Es inteligente. Nada más que se hace el estúpido. El penco. Para llamar la atención. Eso. Porque una persona. Es que. No me cabe en la cabeza. De cómo una persona. Puede ser tan estúpida. Como el penco. Eso. Eso yo no lo entiendo. Si usted sabe por qué. Déjeme un comentario. Por favor. Eso es muy importante. Yo saber. Por qué. El penco. Se hace. El más estúpido. Del mundo. Del planeta. De. Júpiter. De Marte. De. Del universo. Porque. Hay cosas tan sencillas. Y él. Él. Responde. Con otra estupidez. Oye. Asimismo. Propuso. Una quinta. Denominada. Predespacho. Que consiste. En una prueba integral. Del proceso electoral. Que incluya. Los procesos. De votación. Transmisión de datos. Escrutinio. Y auditoría. Final. De los comprobantes. De votación. Depositados. En las urnas. Pero. De todo esto. Para adoptar. De credibilidad. Confianza. Y transparencia. Al proceso electoral. Mediante. El uso. De votos. Automatizados. Dijo. Que se requerirían. La realización. De una auditoría. De seguridad. Otra. De telecomunicaciones. Otra. De cumplimiento. Otra. De verificación final. Y todavía. Otra más. Post electoral. Leonel. Para que ustedes vean. Es que Leonel. Si él sabe. Es un experto. Este hombre. Estudió en Harvard. Cómo robar. Y no caer preso. Este hombre. No, no. Olvídense. Este hombre. Es un inminente. Ha sido el presidente más inteligente. Que ha tenido la república dominicana. Eso yo lo acepto. Pero ha sido el presidente más corrupto. Bueno. Ya es. Concesión de Danilo Medina. Danilo. Les rebasó. Pero. Leónel Fernández fue. Con su inteligencia. Logró recibir dinero. Del bajo mundo. De las drogas. Ahí está Quirino. Hasta este momento. Yo no he visto. Que Leónel. Haya demandado a Quirino. Hasta este momento. Entonces. ¿Eso qué significa? Que todo lo que dijo Quirino. Ernesto Paulino Castillo. Es verdad. Sí. Porque si usted me demanda a mí. Y me dice que yo soy un ladrón. Automáticamente. Usted. Terminando. Terminando. Usted decirme eso. Yo voy de una vez a la justicia. Y lo meto preso. Y lo demando. Por uno cuantos millones. Claro. Por una vez que aprovechar. Pero. ¿Qué pasa? Quirino. Es un hombre. Que a pesar de. A lo que se ha dedicado. Este hombre. Yo le creo más a Quirino. Que a Leónel Fernández. En ese punto de vista. Quirino. Quirino para mí. No es una persona ejemplar. No. 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 No lo sé ahora. Sí. Porque. Se dedicaba a cosas ilícitas. Pero. De credibilidad. Yo le creo más a Quirino. Que a Leónel Fernández. Quirino tiene más moral. Que a Leónel Fernández. Escuchen eso. Y tú me vas a decir. Pero. ¿Cómo tú vas a decir eso? De que Quirino. Un escombrito de Estados Unidos. Tiene más moral. Claro que tiene más moral. Porque por lo menos. Quirino pagó lo que hizo. Este hombre no ha pagado nada. Este hombre sigue. Y todavía tiene. Este es un cretino. Porque todavía. También quiere. Ser presidente. Todavía. Por cuarta vez. En la República Dominicana. Pero por Dios. Si lo que no hiciste en 12 años. ¿Para qué quiere 4 años más? Para ya. Cerrar con broche de oro. Un narcotráfico. En la República Dominicana. Para ya. Para decirle a Estados Unidos. Que no se meta a la República Dominicana. Para sacar la DEA. Y que. César Emilio Peralta. Y toda esa gente. Ahí sean los reyes. De ahí. Del país. Como lo han sido. ¿Quiere constituir. En el narcotráfico. En la República Dominicana. Leonidas Fernández. Esa es mi pregunta. Porque si no. ¿Para qué tú quieres ser presidente? Porque tú eres millonario. En dólares. En dólares. Super Tucano. Barrigol. Blablabla. Blablabla. Es lo mismo. Ya. Ahí están. Ahí están todos los fraudes. Pero nadie. Hasta este momento. Como ha sido el PLD. Que ha tapado uno. Tapa un caso. Tapa otro. Y tapa otro. Y ya saben. Y por eso no se hace justicia. Y ustedes me dirán. Pero si hay robos. ¿Por qué no tapas eso? Bueno. Muchísimas gracias mi gente. Por este punto de video. Suscríbase a este canal. Dele like. Dele a su comentario. Activa la campanita. Compartela en este video. Nos vemos. En los siguientes videos. En los siguientes videos.